Por lo tanto, este tribunal por unanimidad de su integrante decide absolver de todos los cargos imputados en contra del abusado Enrique Alfredo Orellana Cifuentes, por lo que se dispone el alzamiento de toda media cautelar en razón de esta causa Como así mismo se ordena que se elimine su nombre de todo registro en el que figure en su calidad procesal anterior Y en virtud de la decisión adoptada se desestima la demanda civil interpuesta por la creyente Que el interés superior de los niños, donde está el interés superior de los niños No se va a sentir con las niñes en el día momento de la creyente